Amables amigos de Televisa, sean ustedes bienvenidos a la Arena Coliseo, Perú 77, capital de la República Mexicana, Miguel Hinares. Claro que sí, esta es la mejor lucha libre del mundo, un placer saludarte, Andrés Baroñas. Igualmente Miguel, doctor, amigos de Televisa, en unos momentos más ustedes serán testigos de la gran fortaleza de los rudos, donde aparece el doctor Wagner, que viene acompañado por el Mocho Cota y por Pierrot, tu compadre, que se van a enfrentar a tres técnicos que no pasa nada con ellos, Atlantis, El Negro Casas y Último Dragón. Ay, 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 bueno, a fuerza de ser sincero, donde aparece el compadre de Miguel Pierrot, las cosas pueden cambiar. Bueno, pues una rivalidad interesante, Héctor Garza contra Satánico se vuelve a encontrar, Héctor acompañado del brazo de plata y el brazo para Daniel López, Jason el Terrible y la oveja negra de la familia, Alvarado Nieves, el brazo, el brazo negro, doctor. Hay que seguir muy de cerca la actuación de la nueva sensación de la lucha libre mexicana, el canadiense Corazón de León, acompañado del vampiro canadiense que viene por la revancha. Y bueno, pues la fiera complementando esta tercia contra tres rudos muy peligrosos, Sangre Chicana, Emilio Charles y la Bestia Salvaje, un platillo de lujo, efectivamente los chacales del ring. A nombre de Salvador Núñez en la producción de Jorge Merino, en la asistencia de Fernando Anaya, en la dirección general, Raúl Ascoite, nuestro compañero Lemus, la unidad móvil a cargo de Paco Tobar, bienvenidos. En pollito y yo queremos felicitar a nuestros amigos de K2, fuimos a conocer la nueva tienda y está maravillosa, está súper. De veras que nuestros cuates de K2 están echándole todos los kilos, tienen confianza en nuestro país. Felicidades. Gracias, Rosana. Nuestro trabajo es hacer calidad a bajo precio. Imagínese a este señor Emoset, comodísimo, tapizado en tactopiel, para que turoncas como quieres, por indebidación en cualquier K2, mil doscientos cincuenta pesos. Y los precios están de chupadedos. Parece un juego de niños. No lo es. El cáncer puede fragmentar dolorosamente la vida de un niño. Usted puede salvarlo a través de AMAN. Hágalo. Ayudándolos a tiempo, muchos niños superan el cáncer. Pero para que esas vidas se armen, su donativo es la pieza que falta y es deducible de impuestos. Llámenos AMAN. 741-0016. ¡Atención Aguascalientes, Zacatecas, Celaya y León! Nuestras sensacionales estrellas AAA en tu ciudad, con nuevos bríos. Y los propósitos son llevar a ustedes toda la emoción y acción de los máximos encuentros de la lucha libre mundial. Marzo 15, Aguascalientes. 17, Zacatecas. 19, Celaya. 20, León. No te los pierdas. Estos encuentros serán grabados para la televisión. Y últimamente se ha preocupado mucho por mi hijo. Viajes, detectives especiales. Un hijo suyo tenía que ser artista. Mario es cantante y bueno. Cuando una de las crías deja el nido para volar, siempre se organiza una fiesta cuando regresa. Libertad Lamarca y Carlos Lico en El Hijo Pródigo. Este domingo a las 6.45 de la tarde por Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 DE CIRALOA, VEA USTED AHORA SI QUE DE PILAR A POSTE, AHí ESTÁ EL ÚLTIMO DRAGÓN, UNA GRAN VELOCIDAD, UNA GRAN AGILIDAD Y A MANERA DE VOLANTÍN AHORA, VEA USTED, HAGA DE CUENTA QUE LO LLEVAN AHÍ EN EL LLEGADO, HABÍA EL CARRUSEL A ESTE MOCHO COTA, HACIA FUERA DEL CUADRILÁTORO, HASTA LA PUERTA PERDIÓ QUE SU SUBIDA. SI NO SABÍA PARA DONDE, QUEDÓ MAREADO DESPUÉS DE SU VOLANTÍN, AHÍ VA A BUSCAR RESGUARDO A SU ESQUINA, MANUEL COTA SOTO. EN LAS ACCIONES DE ESTA CAÍDA ESTAMOS OBSERVANDO AL NEGRO CASAS SUFRIENDO DE MANOS DEL GALENO DEL MALO EL DOCTOR VÁGNER. Y AHORA EL DOCTOR VÁGNER DESPUÉS DE ESTE REBOTE LE DA SEVERO CACHETADÓN QUE LO HACE VISITAR LA LONA UNA VEZ MÁS SEGUNDOS ANTES EL DOCTOR VÁGNER HICIERA CON ÉL. UNA VEZ MÁS LA LUCHA DE RAPIDÉS Y AHORA LAS PATADAS QUE SALEN DESPUÉS DE ESA PROYECCIÓN EL NEGRO CASAS A VIVÁNDOSE EN SU TRABAJO ATLANTIS COMO TODO UN CAMPEÓN ENFRENTANDO A OTRO TAMBIÉN O MENOS FAMOSO PORQUE PASADA DE FRENTE LE ACABAN DE DAR AL DE CUERNAVACA AMAGANDO ATLANTIS COMO TODO GRAN ÍDOLO ESTÁ DISFRUTANDO DE ESTA ACTUACIÓN Y LA AFICIÓN AHORA SE LO LLEVA AHÍ AL TOQUE DE ESPALDA LO ESTÁ ENRREDANDO TRES SEGUNDOS Y FUERA QUEDA PIERRO DOCTOR ALFONSO MORALEZ ESTO ES JESÚS ZÚNIGA PARA EL ANÁLISIS SALVADOR NÚÑEZ LÓPEZ ESTO ES NUEVO NO SE LO HABÍAMOS VISTO MIGUEL HINAVES, JESÚS ZÚNIGA NI JAVIER GUSANO YANES DE SEDA ESTO NO SE LO HABÍAMOS VISTO AL DEL MUNICIPIO DE ACATICA TEPATITLÁN QUÉ MANERA JAVIER QUE FORMA Y VÁBONOS CON GUSANO DE SEDA YANES AQUÍ ESTAMOS VIENDO PERFECTAMENTE EN ESTA REPETICIÓN QUE ATLANTIS LO IBA A LLEVAR HACIA LAS CUERDAS A PIRROT PERFECTAMENTE SE CAMBIA Y PENSABA DARLE UNA PASADA EN TODO LO ALTO SE AVIVA PERFECTAMENTE ATLANTIS LE METE EL BRAZO SOBRE LAS PIERNAS VEAN USTEDES COMO ESTÁ ENGANCHANDO TAMBÉN LA PIERNA IZQUIERDA Y LA MANO DERECHA COMO ENGANCHA TAMBÉN LA OTRA PIERNA PERDÓN PARA PONERLE EL TOQUE DE ESPALDAS Y ASÍ PONERLE LOS 3 SEGUNDOS DE RIGOR Y LLEVARSE LA CAÍDA PORQUE PIERROT ES EL CAPITÁN DE SU EQUIPO EN ESOS MOMENTOS VEAMOS COMO ATLANTIS LO HACÍA PERFECTAMENTE ESTA LLAVE NO LO HABÍAMOS VISTO ES UNA CREACIÓN UNA VARIANTE DE TOQUE DE ESPALDAS O PAQUETE TOTAL Y ASÍ NOS VAMOS A LAS ACCIONES DE LA SEGUNDA CAÍDA MIGUEL BUENO PUES AQUÍ ESTAMOS EN ESTA SEGUNDA CAÍDA CON EL MOCHO COTA Y NEGRO CASAS VOLANDO AHÍ EN NEGRO CASAS LO TOMA DE LA CABELLERA EL MOCHO COTA VEA USTED UNA SILLA AHÍ CAYENDO EN BLANDITO AHÍ EL MOCHO COTA BUENO PUES AHORA SÍ SE ESTRELLA UN DUELO UNA RIVALIDAD DE TIEMPO ATRÁS ESQUIVANDO AHORA EL NEGRO CASAS MÁS VELOCIDAD POR PARTE DEL NEGRO QUE CLASE DE PATADAS VOLADORAS LAS VUELVE A SACAR AHÍ EN CORTO Y BUENO PUES AHÍ ESTÁ EL MOCHO COTA BUSCANDO YA LA SALIDA CUANDO TENEMOS EL RELEVO EL ÚLTIMO DRAGÓN FRENTE AL GALENO DEL MAL DOCTOR VAGNER UN JAPORES CONVERTIDO EN CAMPEÓN MUNDIAL MEDIO DE LA NWA AHÍ ESTÁ EL CANDADO POR PARTE DE DOCTOR VAGNER LO EJECUTA AHORA EL ÚLTIMO DRAGÓN VA LAS CUERDAS LAS CUERDAS LAS CUERDAS LAS CUERDAS LAS CUERDAS LAS CUERDAS CONTRA DE LAS CUERDAS. CON EL ANTEBRAZO DEL HOMBRE DE CUERNAVACA, AHORA CON ESTA VARIENTE TIROBUSON QUE LO LLEVA MANUEL DE CROTCH, ASÍ A SOCAN ATLANTIS QUE AHORA TAMBIÉN ESTÁ PROBANDO LA EFECTIVIDAD DE LOS LANCE DE BIERROKLEFUL, CANDADO VOLADO, LA PATADA DE MANUEL COTA SOTO, MUY DECERCA EL NEGRO CASAS QUE QUERÍA INTERVENIR, LO MISMO EL ÚLTIMO DRAGÓN, EXTRADULACIÓN DIRECTA CON LA CUERTA SUPERIOR, DOBLE PATADA AHÍ A LOS EXTREMOS DE LA CABEZA, Y BUSCA EL RELEVO ATLANTIS, PERO MIENTRAS EL MOCHO COTA TENGA EN SU DOMINIO ATLANTIS, ERA MUY DIFÍCIL QUE DIERAN EL RELEVO. FINALMENTE A MANERA DE INSISTIR LLEGA CON EL PIERROTAZO PARA EL NEGRO CASAS, Y AHORA EL PUÑETAZO DIRECTO AL ESTÓMAGO PARA EL ÚLTIMO DRAGÓN, AHÍ LO VEMOS COMO SUFRE, MANUEL COTA LOS EXTREMADOS DE LOS Y CON LA PIERNA EL DOCTOR VÁGNER YA LO ESTABA ESPERANDO. FUE LO DE CUERDAS EL ÚLTIMO DRAGÓN, EN ESE VIAJE CHOCA UNA VEZ MÁS CON ESE GOLPE DE ANTEBRAZO, PREFIERE SALIR, TOMAR UN POCO DE ALIENTO, ATLANTIS MOLESTO POR ESTE RESULTADO EN ESTA SEGUNDA CAÍDA, QUE NO ESTÁ ALCANZANDO EL OBJETIVO IMPORTANTE, LLEVARSE LA VICTORIA, Y ESE FUE UN RODILLAZO, AHÍ LO VAMOS A VER OTRA VEZ, PATADA AHORA AL MUSLO, AQUÍ PODEMOS APRECIAR DOCTOR, NO HUBO FAUL, FUE UN RODILLAZO CERTERO, PERO A UNO DE LOS COSTADOS DE LA PIERNA. PERDÓNAME JESÚS, DESDE ESTE ÁNGULO SE VE, NO SÉ CÓMO LO APRECIASTE. NO, NO FUE FAUL, PIERROD ES INCAPÁS DE FAULEAR. SEÑORES Y SEÑORES, HEMOS ESCUCHADO AL COMPADRE DE PIERROD, JAVIER GUSANO LLANEZ, BUENO ESTE TIENE DOS, SALVADOR NÚÑEZ, TIENE DOS, EL MÁS RECIENTE, ES EL LP QUE GRABÓ CON BANDA CON PIERROD, PORQUE YA HABÍA HECHO ANTES OTRO CON EL SEÑOR DE GUENTITAN, VICENTE FERNÁNDEZ. ASÍ ES QUE AQUÍ NOS VAMOS CUANDO ESTÁ REGRESANDO. ESTE PIERROD ES PARA LA HISTORIA, COMPADRE DE MIGUELITO LINARES. AHORA SÍ, QUÉ QUÉ BÁRBARO MIGUEL. BUENO, PUES AHÍ ESTÁ EL ÍDOLO PIERROD. VEA USTED, UN CANDADO, HAY CUERDAS AQUÍ DE POR MEDIO CASTIGANDO ATLANTIS. BUENO, PUES. EL GALERO DEL VAL, DOCTOR BAGNER, CON ESTA PRESA DE MUÑECA, CASTIGA A ÚLTIMO DRAGÓN. HACE PALANCA AHORA. FUERA DEL CUADRILÁTERO PIERROD, CASTIGA ATLANTIS. VAYA IMPACTOS QUE VETE AHÍ CON EL PUÑO. LA PALANCA DE BAGNER PARA EL ÚLTIMO DRAGÓN. AL FONDO VEMOS AL BOCHO COTA. Y RISTEDERO FRENTE AL NEGRO CASAS. BUENO, PUES ESTRELLANDO EN EL POSTE PIERROD ATLANTIS. LOS RUDOS DOBINANDO LE CERA AHORA. FUERA DEL CUADRILÁTERO YA EL ÚLTIMO DRAGÓN. FUERA DEL CUADRILÁTERO. FUERA DEL CUADRILÁTERO. FUERA DEL CUADRILÁTERO. AQUÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ ESTRELLANDO AL JAPORÉS. BUENO PUES LASTIVADO AHÍ ZAYON DRAGO. EL BOCHO COTA SE HACE CARGO DE SU OTERRO RIVAL NEGRO CASAS. Y OTRO PIQUE TAMBIÉN DE TIEMPO ATRÁS. EL GALENO DEL MAL Y ATLANTIS. OBSERVE USTED. AFLOJÁNDOLE YA LA TAPA A ATLANTIS. AQUÍ ESTAMOS OBSERVANDO. COMO EL DOCTOR BAGNER DESAFÍA HASTA EL TERRENO MÁS PELIGROSO. EL TERRENO DEL ORGULLO ATLANTIS. SE ESTÁ METIENDO EN UN GRAVE PROBLEMA. AHORA AYUDADO TAMBIÉN POR PIERROT JUNIOR. MIENTRAS QUE MANUEL COTA SOTO TENÍA COLOGADO A NEGRO CASAS Y A BASE DE PATADAS LO ESTABA CASTIGANDO. Y LO OBSERVAMOS. COMO SIGUE. COMO PERMANECE NEGRO CASAS COLOGADO EN LA ESQUINA DE LOS RUDOS. TRATA DE ZAFARSE. PERO. DIVÍCILMENTE LO LOGRARÁ SIN AYUDA DE ALGUIEN. AHÍ LLEGA ATLANTIS. QUE ES PROYECTADO DE FRENTE EN CONTRA DE SU COMPANIERO MANUEL COTA SOTO. EL MOCHO COTA PROYECTA ATLANTIS. DOBLE GOLPE EN ANTEBRAZO. Y ERROT LO PONE EN ESPALDAS PLANAS. Y LE PERDONA LA VIDA. ES EL CAPITÁN ATLANTIS. Y SI LO HUBIERAN RENDIDO. SI LO HUBIERAN RENDIDO, HUBIERA TERMINADO. PERO CORRIGIENDO ESTO. TENEMOS COMO CAPITÁN PRECISAMENTE AL ÚLTIMO DRAGÓN. DE CUALQUIER MANERA SE HUBIERAN RENDIDO ATLANTIS. YA LLEVARÍAN PUES UNA MAYOR VENTAJA A LOS RUDOS. SE VA SENCILAMENTE PIERROT A APLICARLE LA DE A CABALLO. Y SERÁ QUE LA RESISTA, DOCTOR. LA PODRÁ RESISTIR. NO, ANTE ESTOS EMBATES ES IMPOSIBLE A JESÚS UÑIGAN. ES QUE ESTE PIERROT ESTÁ HECHO UN LUCHADORAZO. Y QUÉ MANERA DE SOMETER. SÍ SEÑORES Y SEÑORES. SE PASARON ESTOS MALANDRINES. SE PASÓ TU COMPADRE, MIGUEL. DURO PIERROT. CABALLO, AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYbate de COSCO MATERPEQUE. SE PASARON JVIER GUSSANO DE SEDAYANES SI, SE PASARON YA QUE ATLANTIS Y NEGRO CASAS PUES YA SE �ÍAN RENDIDO. Y SEÍAN INSISTIENDO O SEÍAN INSISTIENDO Y ELLOS PUES EN ESOS MOMENTOS HACIERON UNA DE A CABALLO. y con esta la rendición y los referis al ver todo esto, pues ellos, ellos dieron la descalificación, Miguel. Por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Conjunto Las Brisas en Parque Residencial Coacalco. En conjunto Las Brisas usted adquiere su casa propia con un cómodo enganche y el resto en pequeñas mensualidades. Las Brisas, tres recámaras, comedor, estancia, patio de servicio, estacionamiento y áreas verdes. Todos los servicios a su alcance en conjunto residencial Las Brisas. Vestigios de Tierra Santa Del Museo de Israel en Jerusalén Centro Cultural Arte Contemporáneo Campos Elíseos y Jorge Elliot Polanco Cuidado, amigo. No cuente el final. Para mí el adulterio es una venganza de la naturaleza sobre las leyes. Vivamos la situación hasta el límite. Las reacciones del ser humano son impredecibles. Me volvió a acariciar las piernas. Ay, me pone nerviosa. Una regla del juego es saber con quién se juega. Nada de bromas con el erotismo, amigo. Micro Cell Forte, fuerte firmeza de Celter en Atlas. Aproveche superprecios hasta con el 50% de descuento. Atlas, especialistas en confort y descanso. Son las nueve. Vamos. ¡Está aquí! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ya viene! ¡Ya viene! Este 19 de marzo no te olvides del padrino. Esto es para ti, padre. ¡Órale, compadre! Dale una sorpresa a tu compadre. ¡Salud por el compadre! ¡Un compadre! 19 de marzo, Día del Compadre. Bien, bien, Javier Gusano Llanes. ¡Vámonos! ¡Este es el análisis de Javier Gusano de Celayán! Aquí estamos viendo el doble antebrazo que tenía a Atlantis y le ponía las espaldas planas. Pero ahí vemos cómo Pierrot le decía al güero Rangel. Todavía no cuento de la tercera espalmada que todavía le quiero seguir dando. Y volvía a poner las espaldas planas. Venía el conteo del güero Rangel. Eran dos y volvía a parar lo Pierrot. Ahí estamos viendo perfectamente cómo Pierrot le decía al güero Rangel. ¡Calmado, calmado! Todavía quiero hacerlo. Ahí estamos en el recuadro de nuestro productor Salvador Núñez que Pierrot decía todavía tiene mucho que darle a Atlantis. Y estrellaban sobre el negro 440 caso. Esto ya era también una descalificación. Aquí le ponían la de a caballo, una quebradora que inmortalizó el santo, creación de Gory Guerrero. Y ayudaba al doctor Wagner cargando con su peso. Ahí Atlantis, vean las manos que decía que se rendía el güero Rangel y el referee Maya Rafael. Decían que era todo, pero ellos seguían insistiendo. E incluso el doctor Wagner movía la cabeza con diciendo, no, vamos a seguirle. Y recargaba fuerte el cuerpo sobre las espaldas de Atlantis y Pierrot. Ahí veíamos cómo se mecía e incluso aventaban al referee Maya. Y hacía la descalificación el güero Rangel sobre el último dragón. Y en dos al hilo se llevaban esta lucha Miguel Linares. Sí, así es, efectivamente triunfo técnico por la vía de la descalificación en dos caídas al hilo. Los piques ahí muy marcados de Atlantis y Wagner, de Atlantis y Pierrot, del negro Casas y el bocho. Y bueno, pues continúan ahí los dives y grietes, doctor Alfonso Morales. Así es, bien, señores y señores, aquí en el viejo caserón de Perú 77. Les estamos reiterando victoria por descalificación para el ídolo de los niños Atlantis. Para el raíz del Shabu Shabu, vamos a Televisa, avenida Chapultepec 28, adelante. Cable conéctete ya a nuestros canales. No queremos que te quedes sin cablevisión. Por eso, ampliamos cable conexión hasta el 31 de marzo. Aumenta 24 tus canales por solo 50 nuevos pesos de conexión, más 64 nuevos pesos por tus primeros 30 días de renta. Cable conéctete al 628-85-84 y por solo 50 nuevos pesos tendrás 24 canales. Cablevisión. Más imagen a tu televisión. Ya existe el ejercitador más práctico para el hogar. Mira, la tabla ejercitadora más versátil para que usted pueda realizar diariamente en la comodidad y seguridad de su hogar los ejercicios que lo mantendrán en forma. Mira, viene acompañada de un sencillo instructivo de rutina para ejercitar y desarrollar diferentes partes del cuerpo. Mira, es de muy fácil armado, muy resistente y muy económica. Si de ejercitar se trata, a usted lo tenemos en La Mira. Pídalo al 722-7000, del interior marque 91-5. Sugar. Sugar es alegría. Sugar es romance. Sugar es entretenimiento para toda la familia. Sugar es la comedia musical que reúne a las estrellas. Sugar es aquí, en el Teatro Lírico. Esto es todo lo que necesita para ser millonario. Recorte, pega y gane con El Sol de México. Llene sus planillas y canjelas por boletos para sus deslumbrantes sorteos. Con 6 millones de nuevos pesos en efectivo, autos, videocaseteras y muchos premios más. Recorte, pega y gane. La garra portuguesa enfrenta al fútbol alegre y espectacular de los brasileños en un deporte no apto para lentos. Fútbol rápido intercontinental. Brasil contra Portugal. Desemprénate este domingo a las 6 de la mañana por Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. ¡Suscríbete al canal! Esto es lo que empiezan a hacer el bando de los rudos. ¡Qué castigo por parte de Jason el Terrible! Ya lo llevó a la rendición. Lo demás es cuestión de tiempo. Nuevamente aparece en la escena el satánico. Más de 20 años como profesional lo avalan. El otro jovencito de Monterrey. No sé quién me pudiera decir si tiene años de profesional. Pero yo creo... A ver, mi Javier. Sí, Héctor Garza en Monterrey debutó hace dos años y medio. Así es que el muchacho ya tiene un poco de experiencia en los alumnados. Y claro que tiene experiencia porque es de familia luchística de Humberto Garza y ha nacido dentro de la lucha libre y sabe lo que es la lucha libre. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo de que viene de hombres que conocen la lucha libre. Pero dos años contra 20 no es nada. La experiencia del satánico es por eso que yo no le puedo llamar rivalidad. Yo le llamo simplemente que el maestro le da al alumno y le va a dar las veces que él considere necesarias. Aquí Super Porky es castigado nuevamente a la altura del corazón. Ya está pidiendo paz. No le dan los maderos de San Juan. Vaya golpiza que le están dando a Super Porky. Bien, bien por el bando de los rudos. Creo que en el cuadrilátero solamente existen tres. Los rudos, amigo. Bueno, pues ahí está Porky en dificultades. Vea usted, continúa castigando. Los referis hacen la indicación de que es todo. Sin embargo, vea usted la que se ha armado fuera del cuadrilátero. Ya hubo un foul para Héctor Garza. Y vamos a ver qué se decide finalmente. Aquí le están poniendo espaldas planas a Héctor Garza. El público pedía foul. Se duele el de Monterrey Nuevo León. Y vaya golpiza que le han puesto a los integrantes de la tercia técnica. Y bueno, pues, vea usted poniendo en el pie encima a Jason el Terrible, a Jesús Alvarado Nieves. Por Televisa, como siempre, claro, la mejor lucha libre del mundo. Amables amigos de la República Mexicana, vean además cómo están acribillando a este regiomontano ilustre salida de bandera sobre la tercera. Y esto nos recuerda a Miguel Hinares y Rodríguez salidas de bandera. Las de Arturo Casco la fiera. Inclusive le causaron alguna lesión en una pierna. Mucho tiempo lastimado, precisamente a causa de una salida así. Y bueno, pues, aquí está el brazo de oro. Y el brazo le van a aplicar Croch. Ahí lo tienen. Y viene Porke. No, está cambiando ahí a su propio hermano. Se cae Porke. Y está planchando al brazo de oro. Perdió el equilibrio Porke. Una colmillada del brazo. Colocando a su hermano ahí para que Porke le cayera. Y luego, una pasada contra el brazo de plata. Viene con este sentón el brazo. Ahí lo tiene ya con las espaldas claras. Sigue castigando ese lado izquierdo. Tres segundos. Fuera. Triunfo de los rudos en este local. La arena coliseo. Triunfo contundente en dos caídas al hilo, doctor Alfonso Morales. Así es, Miguel. Vean la forma, amables amigos de Televisa. Como estos rufianes. Comandados por el estupendo Daniel López, el satánico, el número uno. Estas bellas damas no dan crédito a lo que acaban de presenciar. Ha sido sometido el enorme Super Park. Hay indignación. Aquí tienen ustedes la repetición y ya aparece en la escena. Nuestro analista Javier Gusano de Seda Llane. En estos momentos, el satánico le caía en un sentón a Héctor Garza abajo del ring y lo mermaba. Aquí el brazo de oro le decía a su hermano Porky que se subiera con este cross. Lo estaba poniendo. Pero aquí Porky se voltea y al subirse con el propio peso le cae a su hermano. Imagínense los 144 kilos de peso que tiene Porky, pues aprovechaba perfectamente el brazo y planchaban al brazo de oro. Con esto se desmaba Vance la tercia técnica y con esta pasada en todo lo alto y el tonelaje del Porky aprovechado perfectamente por Juan el brazo. Y ese sentón daban cuenta y en dos caídas al hilo. Como dice tu doctor, bien comandados por el satánico que tiene una experiencia increíble, se llevan esta lucha en dos caídas al hilo. Así es, Javier Guzano Llanes por Televisa, esta que es la mejor lucha libre del mundo. Les mando un beso enorme a mis amigos de K2 por su inauguración de su tienda K2 Expo Prices Insurgentes. Y le quiero recomendar a toda la gente que vaya a verla, que compre los muebles, que son muy buenos, porque los hacemos en México y lo que está hecho en México está bien hecho, ¿verdad? Un beso, saludos. Cierto mi Gaby, mire esta cámara terminada en poliéster, mamoleado, maravillosa, con todo y colchón, que es 6,850 por inauguración de K2. Y los precios están de chupadedos. ¿Cuál es el disco de mayor venta en música norteña? ¿Quiénes son los auténticos ídolos de México? ¿Qué temas han alcanzado los primeros lugares últimamente? ¿Qué compañía se siente mucho por contar con artistas tan fieras? Los dos plebes, los incansables tigres del norte. Los dos plebes, si no me falla el corazón, agua salada y la mesa del rincón. Musivisa es más. No me va a contar historias de fantasmas. No, no lo haré. Suspenso, angustia, miedo, terror, en el Teatro Benito Juárez de jueves a domingo con La Dama de Negro. Aunque lo suplique, no lo podrá olvidar. La Dama de Negro. Levante las manos y síganos. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Camine. Han de pretender un fuerte rescate por ellos, aunque con el rapto del padre hubiera sido suficiente. ¿No crees? Te damos la llave que abre la morada del terror más añejo del Bajío. Super San, Tinieblas y Zulma Fallad, en el Castillo de las Momias de Guanajuato. Este domingo a la una de la tarde por Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. Amables amigos de Televisa, estamos verdaderamente confundidos, porque dice Chicana que es tu maestro, que por ti, que por él eres luchador. No, 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 nada de eso. Este señor, Andrés Durán, está confundido. No es mi maestro. No puede ser nadie mi maestro. Yo estoy demostrando que tanto rudo como técnico, soy muy bueno. Ahora él debe demostrar que fue conmigo. Él debe demostrar eso. No es mi maestro, fue mi pareja. Y me reta ahora a que regrese a su bando. Espérame tantito, Andrés. Estoy de este lado y te voy a demostrar. Dice que el tiso famoso. No, estoy equivocado. El caso es que nosotros tres fuimos un gran trío. Pero me separé porque tengo otras cosas que hacer. No estoy implantado nada más en un lugar. Estoy aquí y para arriba. Que cuando él quiera te retira. Próximamente vamos a ver quién es quién. Adelante. Bien, señoras y señores. Vámonos rápidamente al palco Televisa. Adelante, Miguel Hinares. Gracias, doctor Alfonso Morales. Bueno, pues ahí están las palabras del poblado Arturo Casco. Vaya lucha estelar que los espera. Aquí está el anuncio oficial. En relevo de tríos se presentan nuevamente los chacales del ring. Bueno, pues le dejaron ahí a Vitoriro realizar su trabajo. Viro al pasillo. Andrés Richardson por la fiera. Lo estrelló en un costado del cuadrilátero. Y rápidamente se van al ataque los rufiares. Vaya deseducadora que le acomodará al vampiro. Esta es la primera caída para ustedes, amigos, que lo siguen a través de Televisa. Batalla estelar en este escenario. La arena coliseo Andrés Baroñas. Bueno, pues vámonos a las acciones. Ya está sonando el silbatazo. Creo que ya los rudos tienen en la bolsa la primera caída. ¿Qué forma de madrugar de estos chacales del cuadrilátero? Bien por Emilio Charles Jr. La bestia salvaje. Así aparece la fiera. Bueno, pues muy bravo. Hablando, contestándote, doctor. Pero mira nada más cómo lo trae. Esto no te debe desolazar, Baroñas, en ningún momento. Porque ha sido una felonía de Andrés Richardson. Sangre chicana, sí puede. No me digas que esto es lucha, Baroñas. Definitivamente. Esa gran rivalidad va a terminar el día de hoy. Porque es más clase el hombre del escándalo. El amo del escándalo. Tenemos información. Bueno, pues el próximo viernes 17 estaremos nuevamente en la arena México. Reaparece Bill Báscaras y también se llevará a cabo la lucha por el campeonato mundial medio entre Último Dragón y Corazón de León. Así que 17 nuevamente en la polomontal arena México. Oye, Baroñas, algo que es indignante. Algo que es indignante. Ve nada más la forma como someten al vampiro. ¡Qué manera de acribillarlo también! ¡Bestia Richardson y el rey del beauty fool! Bueno, escogió bien en esta ocasión Emilio Charles castigando con las patadas. Seguramente el vampiro ya no se va a recuperar en esta primera caída. En una gran batalla, doctor, Pierrot retuvo el campeonato nacional de peso completo ante dos caras. Nos daría gusto ver esas batallas, pero en la catedral de la lucha libre, la arena México. Imagínate, Pierrot frente a dos caras. Le dio oportunidad dos caras. Es mucho más luchador que Pierrot. Por ahora sí me siento desprotegido. Me siento desprotegido porque uno de ellos es compadre del bate de Coscomatepec. Y el otro es súbdito de Bocaciña. Bueno, pues aquí están dificultades, corazón de León. Vea usted a estos chacales del ring. Ahí están colocando al canadiense para que venga el vuelo de la bestia salvaje desde la tercera. Vaya sentón ahí sobre la humanidad de corazón de León. Le ponen ya las espaldas planas. Viene el conteo, fuera. Le he quedado corazón de León hasta el momento de un solo lado la batalla. Triunfo rudo en esta primera caída a Andrés Marones. Bueno, creo que es normal hasta el momento. Ya que esta tercia está bien integrada. Mucho tiempo ya luchando juntos. Y es lo que da la experiencia. Así que la primera caída en favor del bando de los rudos. Y por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Sin líquidos que aplicar, sin complicadas instrucciones, sin horas y horas de pulido, Car Duster le deja su vehículo verdaderamente limpio. Car Duster es el más eficiente limpiador de autos. Por su exclusiva fórmula, deja su auto libre de polvo y grasas en tan solo unos minutos, dejándolo verdaderamente flamante. Car Duster brilla por su presencia. El aguamil, producto de los majelles, fue fermentando en bebida que entonces fue preferida por el pueblo emperadores y reyes. El pulque, que se ha tomado en jícaras, macetas, camiones, tornillos, hasta llegar a Catrinas. Venga a ver la pulquería en el Teatro Vizcaínas. ¿Quién recomienda este plan? Pues su actor, Rafael Inclán. El concierto desquició a sus fans. Fue la locura. La obra estuvo marcada por un gran éxito. Esta película fue nominada por sus efectos especiales y maquillaje. Viva la emoción del espectáculo. Póngase en nuestro papel. Ovaciones, el mejor diario deportivo. Soy el bodeguero de Comercial Mexicana. En estos difíciles momentos necesita precios más fáciles como el de la despensa familiar Pilon, que incluye café legal con el sabor de bien tostado. Ariel Ultra, Ariel es poder. Puré de tomate y frijoles lacosteña. Sal de mesa la fina, la fina razón del sazón. Galletas marías y galletas riquis la moderna. Un chocolate con choco, un consumate y muchos productos más. Además, un cuchillo de cocina y dos mil pilones. En apoyo a su economía, usted se lleva a la despensa familiar Pilon al precio especial de 49.90. Bodega Comercial Mexicana, buena surtida y barata. Si te impactas con las historias que suceden durante el día, espera a saber lo que sucede de noche. Testigo clave en el caso hoy, Abe Simpson literalmente huyó de la prensa. Déjenme en paz, paz. ¿Ok? Yo ya estoy cansada de todos los reporteros del mundo. En los Estados Unidos usted no puede mentir, porque si miente usted va a preso. Primer impacto edición nocturna, los golpes de la vida. Él nos demuestra cuán fácil es para los expertos llevarse el carro que se les antoje. En menos de un minuto lo logró. Recíbelo los sábados a las 12 de la noche por Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. Bueno, pues vamos a ver los momentos de la repetición. El micrófono es tuyo, Javier Gusano Llanes. En esos momentos, los chacales del ring, que están bien coordinados, levantaban en un crush a Corazón de León. Aquí la besia salvaje. Vean ustedes cuando lanza el centón hacia abajo. Cae primero su espalda sobre el gladiador. Y cuidado, porque el brazo izquierdo, si cae primero, sí hay una fractura del hombro, doctor. Si tú te fijas, ahí en esos momentos, pues bien, cayó primero su cuerpo y ya después el brazo. Pero con estas acciones, se llevan los ruidos la primera caída y están desalmados en serio, doctor. Así es, querido Javier Gusano Llanes. Amigos de Televista. Vamos al arranque de la segunda, segunda caída. Se desgrana la ovación para Vampiro, Vampiro, Vampiro. Aquí está Bestia Salvaje, un rudazo. Este hombre ya hizo el grado. Mientras tanto, Andrea Richardson, sangre chicana, está como en aquellos tiempos. Miguel Llanes, como dice la canción del inmenso silvestre mercado. Así es, efectivamente, vaya actuación que tiene en este momento Andrés Richardson, sangre chicana. Como en sus mejores noches. Ahí está Emilio Charles. La tremenda sociedad esta, la que integran los checales del ring. Vaya crochazo ahí contra el vampiro. Y ahí está, el hombre de los lances, la Bestia Salvaje. Bueno, pues, muy difícil el panorama para los técnicos. Vea usted. Nos hace recordar al cavernario galino, el clásico bordisco ahí, a la zapatilla. Bueno, pues, ese es el hombre de Paredón. Y, bueno, pues, vamos a ver si viene la reacción de los técnicos. La reacción de los limpios. Inclusive, Corazón de León fue a que lo observara, a que lo atendiera el médico de ring. Algo le sucede en el hombro a Corazón de León. Y, mientras tanto, vea usted, aquí está. Viendo a Salvador Ruñez que los envíe esta toma. Ahí está la atención del médico para Corazón de León, Dr. Alfonso Morales. Sí, aquí está lo que ve consignado con mucho acierto, Javier Gusano Llanes. En la articulación acromio clavicular tiene el malestar. Y esto, querido Gusano, es una zona de alto riesgo para el gladiador. Sí, ya que es un lugar donde cargamos o se carga la mayor parte de los movimientos. Y hay que tenerlo muy fuerte en la parte del deltoides. Yo lo que les aconsejo a todos los muchachos, a los jóvenes, a los niños, que todo esto, si lo quieren hacer, que vayan a un gimnasio, porque los luchadores para eso están, para enseñar, pero primero van a un gimnasio, doctor. Así es, vean nada más, amables, amigos, el regreso. El vampiro canadiense sobre el rey del Mutiful. Arturo Casca la fiera sobre Richardson. Y qué manera vaya al regreso. Corazón de León y en un tete a tete con la bestia salvaje. Y vaya estrellón, Miguel. Bueno, pues ahí ha quedado la bestia salvaje. El duelo de la fiera con Andrés Richardson. Lucha que se ha atorrado, dramática, sangrienta. Este es el caradiense. Estrellando ahí en la tarima la bestia salvaje. El vampiro caradiense. Va a seguir a Emilio Charles. Lo toma ahí de la cabellera. Está preparando ahí el terreno para que golpee corazón de León con esta patada. Y bueno, pues esta es la esperada reacción de los limpios en esta segunda caída. La antiquísima ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Aquí está el regreso del poblano. Una quebradora sobre la rodilla aplicada por el hijo del Hércules. Y se duele chicana. Y el público pide otra, 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 otra. Vaya forma de meterse en este público en la batalla, doctor Alfonso Morales. Así es. Vean nada más cómo aparece ahí Juan Luis Velázquez. Reportero estelar de don Leopoldo Meraz, el reportero cor. Vean la forma. Cómo se ve en banda para que aparezca este jalisciense. Cada día que pasa se muestra más gladiador la bestia salvaje. El hombre que va a las alturas. La unidad móvil número ocho a cargo del ingeniero Paco Tomar. Capta en toda su expresión. Un mortal al frente para que aparezca. Este que es el vampiro canadiense. Haciendo el tornillo y proyectando de esta forma. Aquí tenemos a este que es el vampiro canadiense. Y lo lleva con un crush. Con crush y viaje. Vean la expresión de este hombre que quiere regresar. Y lo está logrando. ¡Vaya señoras y señores! ¡Enorme demostración! Aquí tienen ustedes señoras y señores a una delegación de Tamaulipas. Que son paisanos del inmenso Guillermo Memo del Bosque. Un tamaulipeco exitoso. Vean aquí cómo están llevando a Richardson. ¡Qué cara tiene la fiera! ¿En qué va a parar esto, Javier Gana? Pues es un pique ya muy marcado el que trae la fiera y sangre chicana. Y pues con esto, sangre chicana, pues está viendo que de veras la fiera es una fiera. Y la fiera está viendo también que sangre chicana, pues tiene lo suyo. En estos momentos aquí vamos a ver la repetición de Corazón de León. Con este tope, giro, tornillo y está cayendo encima, le está cayendo en la cabeza y en la cara a la bestia salvaje. Y aquí lo diezmaba con el tope que le tiró. Y aquí en estos momentos vemos cómo Emilio Charles es cargado por un crush slam y le ponían las espaldas planas. El vampiro, como dice usted, doctor, quiere regresar y ser otra vez el vampiro canadiense. Así es, señoras y señores, aquí estamos. Con Don Salvador Núñez López al timón. Con Jorge Menino, con Fernando Anaya en la dirección general. ¿Y cómo se dice, Maroña? Bueno, tercera, tercera, tercera. Interesante seguramente esta batalla. Emilio Charles tomando las cosas con calma. La fiera no entiende razones andando en el cuadrilátero. Ahí el vampiro le dice, permíteme tantito. Nada, dice Emilio, quiero con los dos o con quien sea. ¿Tú primero? Bueno, pues ándale pues, bríncale. Que llevo prisa, no traje tortas a la arena Coliseo. Qué colmillo largo y retorcido por parte de Emilio Charles, el cachetadón. Ahora busca el juego de cuerdas, quitándose perfectamente al vampiro. Ahí dice, ándale, no que muy fiera en la segunda caída. Pues éntrale, que estás aniquilado. Además está dando una gran lucha al vampiro. Viene por los fueros que lo hicieron famoso. Pero este golpe de antebrazo está dejando fuera de toda posibilidad al vampiro. Vaya acciones de esta caída. Hoy por hoy este Emilio Charles, uno de los mejores rudos. Lo lleva al esquinero, tiene tiempo de levantarse. Y aquí está la pasada para el vampiro. Pero esta es la gran habilidad. Gran habilidad y esta es la pasada con giro. Regresando el técnico, doctor. Esto es Miguel Hinares y Rodríguez, el regreso del vampiro. Bueno, pues ahí está el vampiro canadiense en este duelo frente a Emilio Charles Jr. Echándole ganas al asunto aquí cuando aparece la bestia salvaje. Y bueno, pues la lista de la clasificación de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre es interesante. Como Borarca, Silver King. En la primera posición está el vampiro. Número dos, Pierrot. Tres, dos caras. Cuatro, Doctor Wagner. Cinco, Rayo de Jalisco. Seis, Brazo de Plata. Siete, el japonés Yamato. Ocho, Gran Marcos. Nueve, Brazo de Oro. Y número diez, el brazo. La clasificación de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vaya tacleada ahí por parte de la bestia salvaje contra Corazón de León. Va a las cuerdas ahora. Unas patadas conectadas por Corazón de León. Lucha de poder a poder. Buscando con toda la victoria en esta tercera caída. Bueno, pues, con dificultades alcanzó a hacer ahí el giro Corazón de León. Conecta patada. Otra más. Haciendo el giro el caradiense. Depositando la lona a la bestia salvaje cuando retorna ya a la fiera. Rivalidad tremenda. Y da usted el gesto de la fiera. Dos hombres con amplia experiencia. Ahí está la patada con giro por parte de la fiera. Busca el apoyo del vampiro caradiense. Se duele ahí Andrés Richards. Ahora el duelo de Milio Charles. Seguramente a manera de suple, pero se resiste el vampiro. ¿Quién va a conectar? ¿Quién va a aplicar ese suple? Nada. Cambia ahora la estrategia de Milio Charles. Lo levanta el vampiro caradiense. Le aplica a Crotch. Y da usted. Va a las alturas. Ahí te lo dejo, Maruños. Bueno, pues, vamos a ver qué hace el vampiro. Gran entrada en la arena Coliseo. Si usted no pudo venir, pues, de lo que se está perdiendo. Porque esto está brillante. No cabe duda que el público nunca se equivoca. Cuando va a haber una buena función. El público retrasado, retrasándose desde temprana hora en la taquilla. Y aquí está el vampiro. El vampiro ahora solicita ayuda de todo su público. Y ya se escucha el grito, el coro de Vampiro, vampiro. La gente también guarda silencio en otro ángulo. Tomando las cosas con calma. ¿Qué es lo que va a hacer? Se avienta y proyectó perfectamente a Milio Charles. Le salió. La buscó y ahí está, doctor. Vean nada más la plancha del vampiro. Directamente sobre el rey del beautiful, Milio Charles. Uno de Guadalajara, Jalisco. Otro de Ontario, Canadá. Vean la forma como se maneja. Señoras y señores, esta es una lucha de 24 kilatas. Esta es la forma como proyecta. Richardson Sangrechicana. El regreso de Arturo Casco a la fiera. Se duele el de Paredón, Coahuila. Y va por él. Si hay un hombre que es valeroso. Si hay un hombre que es arrojado. Un plenedor que es de mente. Arturo Casco a la fiera. Vean con esta derivación de una descuartizadora. Donde quiera que esté Rudy Galindo, enorme, Cabernario. Tenramos como uno de los fincadores de este deporte espectáculo. En el TTT, en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara. Vean la forma como se meten. Arturo Casco a la fiera. Y lo está llevando a este toque de espaldas, Javier. Efectivamente, Sangrechicana muy inteligentemente enredó en el toque de espaldas a la fiera. La fiera es capitán de bando. Y con esto se llevaba, se lleva la victoria, Sangrechicana, con los chacales del ring. Este Sangrechicana es un luchador ardo, de veras, que tiene una fortaleza, pues, excelente, puesto que siempre se ha dedicado a este tipo de batallas. Y con la fiera más, doctor. Bueno, pues, ¿qué forma de sacar la rendición? No cabe duda, doctor Alfonso Morales, fue un chispazo. Y eso solamente lo dan los años, la experiencia. Mira, Maroñas, mira, Maroñas. Este es el análisis de Javier Gonzalo de Cera Llanos. En estos momentos, veíamos al vampiro canadiense que está haciendo sus evoluciones mejor. Aquí estamos viendo cómo perfectamente enganchaba la cabeza de Emilio Charles. Y se lo estaba llevando en una evolución tipo hurracarrana para sacarlo del ring. Y aquí, el vampiro canadiense salía de plancha sobre Emilio Charles, caía perfectamente. Y los dos, los dos quedaban fuera del ring. En esos movimientos, nos vamos, nos vamos con Miguel Linares. Bueno, desde que se cambió de técnico, pues, hemos tenido ciertos, ciertos, ciertos problemas. Le tiene tomada la medida ya la fiera. Ahí, tú lo ves. ¿En qué va a culminar ese pique, Andrés? No lo voy a dejar pelón. Voy a dejar, sí. Son los chacales. Ah, y hablando de los chacales, no hay mejor trigo que los chacales. Que los brazos, que la ola blanca. No. Ellos son los, ellos son los, ellos son los chacales del ring. Gracias, Andrés Richardson. Regresamos, doctor Alfonso Morales. Buenas noches, Notivisa informa. María de los Ángeles Moreno, presidenta del PRI, encabezó en Cuernavaca, Morelos. La reunión del Comité Directivo Estatal del PRI dijo que los cambios que se viven a nivel nacional e internacional exigen una permanente revisión y un cuidado especial para hacer énfasis en los aspectos sociales del desarrollo. Señaló que los mexicanos debemos adoptar nuevamente nuestra cultura en todos los ámbitos para retornar al camino del crecimiento. El Instituto Politécnico Nacional apoya las medidas adoptadas por el presidente Ernesto Cedillo para superar la crisis económica. Deodoro Guerra, director de la institución, dijo que en los próximos meses la situación será difícil, pero posteriormente se restablecerá el bienestar social. El estado de salud del señor José López Portillo es estable y completamente satisfactorio. Su médico Guillermo Hadman dijo que los estudios realizados al exmandatario no indican daño cerebral. El señor José López Portillo fue hospitalizado ayer tras sufrir una pequeña embolia cerebral. El Zócalo de la Ciudad de México continúa ocupado por cientos de personas provenientes del estado de Chiapas. Exigen una solución pacífica al conflicto en el estado, la retirada del ejército mexicano y el reconocimiento al llamado gobierno de transición que encabeza Amado Avendaño. Temor e incertidumbre provocó entre los habitantes de la colonia Icacos de Acapulco un fuerte olor a gas proveniente de la red del alcantarillado. Las autoridades de protección civil afirman que no existe riesgo de una explosión. Sin embargo, en prevención, los bomberos desalojaron a cerca de 400 personas de sus hogares y lavaron los ductos del drenaje. En Monterrey, Nuevo León, elementos de la Procuraduría General de la República realizaron un operativo sorpresa para decomisar videocassettes piratas. Las acciones se llevaron al cabo en varios centros comerciales conocidos como Pulgas, donde se expenden productos de procedencia extranjera. Siga con nosotros en Notivisa y más información. Gracias. Buenas noches. Victoria, pureza con más de 100 años de auténtica tradición mexicana. Victoria, más sabrosa que nunca. Porfirio, más sabrosa que nunca. Tras disfrutar el poder absoluto, vino el lento derrumbe de su régimen y la dolorosa experiencia del destierro, mientras el país ardía en llamas. Adquiera los dos últimos biográficos de la colección Porfirio, el derrumbe y el destierro. En un paquete por solo $49.90, exija gratis su póster de Don Porfirio. A los biográficos de la colección Clio, solo les falta hablar. Extra, extra, político en el reo amoroso, escándalo. Sin comentarios. Es una campaña de difamación en mi contra. ¿En su contra? ¿Y mi honor de mujer qué? Esto es inmoral. Nada de inmoral, simplemente se trata de una oferta. Nos vemos en el Teatro Poliforum, funciones de jueves a domingo. ¡Estamos en oferta! La cancha se convertirá en una cumbre cuando la garra felina de los pumas se enfrente al colmillo de los tigres. Fútbol mexicano. Tigres de U de Nuevo León contra pumas de la UNAM. Aquí hay gato encerrado. Sal a la cancha el sábado a las 9 de la noche por Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. X-EQ-TV, Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. La efervescencia luchística, la ebullición ruda. Este es el regreso y Jonas, ¿en dónde va a parar esto Javier Llanes? Porque qué manera de golpear al vampiro. Sí, los chacales del ring es un trío sumamente fuerte y de veras muy bien coordinado y tienen mucha experiencia. Pero sangre chicana primero tiene que ir sobre el mano a mano con la fiera y ya después seguir en los momentos con cualquier otro trío. Nos vamos a la repetición para ver cómo la fiera iba mermando a la fiera con los golpes sobre la cabeza, ya que la fiera estaba abierta de la frente y estaba sangrando. Aquí lo estaba aplicando unos tirantes y lo llevaba al toque de espaldas. Vean ustedes perfectamente cómo sangre chicana aquí enreda con sus piernas el brazo, con el otro brazo detiene a la fiera, lo está deteniendo con el cuerpo y las espaldas planas para que el güero rangel decrete la finalización y el triunfo para los chacales del ring, doctor. Así es, vean amables amigos de Televisa de la República Mexicana. Con un saludo muy especial a la enorme afición de Aguascalientes, Aguascalientes. De Zacatecas, Zacatecas, Vitorino quiere llorar. Qué cara de Vitorino y la gente le dice, quiere llorar, quiere llorar, porque qué manera de someter. Arturo Casco la fiera, vean nada más, Miguel Hinares llega sano y salvo. Después de esa delicada misión informativa, Arturo Casco la fiera, por cierto, queremos mandarle un abrazo lleno de fraternidad, de solidaridad a Javier el Monarca Cruz por el fallecimiento de su señor padre. Desde aquí, Javier, estamos contigo, un abrazo lleno de afecto para ti y para toda su familia. Descanse en paz el inmenso demonio rojo de Tequila Jalisco, Javier. Sí, un caluroso y afecto a Javier Cruz. Tocayo, tú puedes, resignación y adelante y arriba el demonio rojo. Bien, señoras y señores, vamos a Televisa. No sin antes recordarle que estaremos en Apisaco, Tlaxcala, con la tres veces estelar, triple A. Iremos a la Plaza de Toros, el relicario, adelante Televisa y después Apisaco. Iremos a la Plaza de Toros, el CommunistMEK.